Fue en el 2018 cuando un personaje cercano a Luis Bank comenzó a comprar varios terrenos en la calera, a los cuales les pusieron hasta pavimento y guarnición. Sí señores, en pleno gobierno de Luis Bank, ese personaje aseguró tener mucho dinero para comprar cualquier propiedad y hasta presumió que se construirían 60 departamentos en un predio de mil metros cuadrados, propiedad sí de Bank. Los trabajos iniciaron y tan solo para emparejar el predio llegaron tres máquinas 320 cuya renta diaria es de por lo menos 15 mil pesos. Tres meses cuando su servidor reveló la trama de esta película, de inmediato se llevaron las máquinas y pararon los trabajos por el escándalo que se le avecinaba Luis Bank, cuyo gobierno pavimentó las calles de los terrenos que compró. Hoy Bank ha preferido poner en venta esa propiedad. Decisión muy inteligente para no despertar sospechas de la enorme corrupción de su gobierno. Sí señores, yo soy Fabián Gómez, búsquenos en contraparte.mx. Gracias. 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 Gracias.